y si eres holder de bitcoin o tienes aunque sea 0.00 un bitcoin atento porque creo que esto te puede interesar por un lado si no lo has calculado tú ya que yo creo que a lo mejor algún puzzle te has hecho pero vamos a ir a ya sabéis que me gusta más ser realista que hacernos puzles pero bueno de vez en cuando tampoco está mal hacerse un pueblo de vez en cuando las cosas como son bueno decía erodoto que el apresuramiento es el padre del fracaso y también va un poco enfocado al análisis que podemos hacer si tiene script o si tienes un poco de bitcoin real es lo que digo 0.001 es decir 250 euros creo que es interesante tener en cuenta que puedes hacer con eso a dónde puedes llegar con eso y no está nada mal teniendo en cuenta que son 250 euros 0.001 si dices tengo 0.1 2.500 euros bueno ya puedes hacer algo más y puedes llegar a algo más evidentemente si ya tienes un bitcoin de bitcoin de bitcoin depende de si eres un pequeñín o si eres una ballerita o si eres un tiburcillo o si eres cada uno en su sitio no pero al final son porcentajes en fin vamos a ver cómo está el mercado porque está interesante y un par de cosillas que creo que a todos los holders os interesan bueno ya sabéis que estoy en contra del holder no en contra del holder yo soy más de un trade a largo plazo o un hold a un corto plazo porque eso de yo lo tengo a 10 años con todo el canguele que tiene más de uno ahora hay mucha gente muy contenta y mucha gente que se piensa que ya esto ya es a por los máximos sí pero no venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno el balance de la reserva federal en eeuu agrega 393 mil millones en dos semanas dos semanas íbamos por 300 mil millones hace unos días ya 393 mil bueno en realidad estamos ya por por como 420 mil por la temporalidad la pregunta es esto enviará bitcoin a 40 mil ya os puedo decir yo la respuesta si bitcoin tenía que ir a 40 mil iba a ir a 40 mil igual con esto sin esto porque porque esto este dinero tiene un fin y hasta que ese dinero no esté en el mercado realmente disponible como tal para hacer lo que se supone que se puede hacer con ese dinero no va a tener ningún efecto más allá de la confianza de los inversores en un impulso momentáneo del mercado porque esto es para tapar un parche ya lo hemos visto hoy teníamos por ahí algún banco que también estaba un poquito chungo no entonces quizás quizás deberíamos pensar un poquito vale esto si es para tapar un bueno pues un agujerillo que por ahí pues será para eso para que se frene el ostión que se está metiendo todo pero no va a ser eterno es decir no van a estar siempre así que evidentemente todo esto lo que ha generado es que haya más confianza si no van a salvar como siempre no no están van a salvar la economía la van a salvar sí pero eso no quiere decir que por el camino la economía no vaya a sufrir es decir si estamos cayendo no vamos a hacer así porque metan 300 o 400 mil millones de mierda ya no gustaría a cada uno pero lo único que hacer va a ser pues eso un poquito y seguir el camino que siga que teníamos que seguir sea lo que si va a donde va a llegar la economía y esa recesión que creo que está más que cantada creo que está más que cantada cuando llegue y nos esté ensangrando poco a poco por haber más de uno que va a decir por qué no lo habré pensado antes si lo sabíamos si no lo estaban diciendo pero no me lo he creído ay oye ojalá el aterrizaje sea suave y luego nos vayamos para arriba fantástico pero yo creo que todavía tenemos varias temporalidades y hay cosas que mucha gente mucha gente nuestra mañana vamos a ver un calendario de cómo y por qué los mercados pueden actuar de una forma vale al menos como yo lo creo pero pasado en hechos no basado en no es que a mí me parece visto una bola de cristal y dice que esto no no pasado en hechos hechos reales hechos que están ahí vale no obstante esto lo que sí puede ayudarnos este dinerito es a que aquí bueno pues no nos vayamos al carajo vale lo que decíamos no cuando cuando yo busco un activo refugio en un mercado bajista ya lo estuvimos viendo en su día pues comprando el s&p 500 con el oro como en el 2008 cayó el s&p 500 y el oro cayó pero cayó menos vale lo que uno era un 50% el otro era un 20 más o menos para que nos hagamos una idea no entonces eso es lo que se busca esa es la realidad no es que el otro se vaya un 50% y yo no caiga nada o yo suba o sea que no se hagan puzzles porque eso no existe eso no es verdad eso no es real puedes aprovechar momentos de mercado decentes pero que pueden ser mejores para un valor que para otro entonces sí por ejemplo cuando bitcoin se iba al carajo en noviembre que dije y empecé en septiembre o octubre ya diciendo reduzco el riesgo reduzco el riesgo reduzco el riesgo vale y en diciembre me paso a oro toda la caída es ese primer sesenta y pico por ciento que perdió bitcoin lo pasamos en oro con lo cual no ganamos tres por ciento un cuero por ciento que fue al final pero no perdimos el 60% ese hold estúpido de cabezón iría de por huevos a mi modo de verlo de gente que dice no yo lo hago así vale es respetable pero para mí perdóname disculparme que os lo diga así para mí es estúpido si puedo no perder y además recuperar algo y ganar algo más porque voy a estar sufriendo sobre todo porque mucha gente que no está preparada para eso entonces sufre sufre mucho y bastante jodida la vida como para meternos nosotros más sufrimiento no tiene sentido yo no se lo veo pero bueno ya cada uno cada uno lleva su estrategia y me parece fantástico si te funciona no la cambies bien dicho esto ahora mismo ese dinerito que nos dicen es para eso es para bueno pues frenar esa caída punto pelota no 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 hay más en un tiempo en un tiempo haya habrá frenado esa caída y empezará a moverse un poquito más pero paso tiene que pasar unos meses eso no es inmediato y la inmediatez lo único que genera es confianza en el universo decir bueno ahora qué pasa que también ha salido ya ni tienen por otro lado diciendo que no creo que el orden de los depósitos tal tenemos duch bancos que hoy que se va un poquito al carajo se empiezan a salir heridos no muertos heridos bueno sobre muertos también hablaremos mañana que es que hay muchos más de los que nos están diciendo pero bueno ya lo veremos mañana y qué consecuencias puede traer todo eso y qué consecuencias va a traer todo eso bueno tenemos el s&p 500 que estas últimas horas ha empezado a rebotar eso está bien vamos a verlo en la vela de diario porque bueno está dentro de esa cuña hicimos esta falsa ruptura y bueno para abajo ahora muy para arriba es buena la vela con la que está cerrando hoy para ser viernes a más que a una hora 10 la vela de diario es muy buena es a los osos han intentado tirarlo han intentado romper la línea de tendencia de mínimos no han podido y se está rebotando muy bien para cerrar muy cerca de la línea de tendencia nuevamente eso en el s&p 500 es muy bueno y fijaros como en el rsi pues se traduce en que la caída desde esta pérdida a esta muy poquito tiempo y de esta otra mínimo inferior eso también máximo inferior hemos tocado pero bueno ya estamos intentando rebotar a ver si la semana que viene lo rompemos si lo rompemos pues ya sabemos si hacemos algo así bueno pues tenemos una subida con su correspondiente bajadita este que es súper guay es dinero de entrada y salida sea de subida y bajada y si se va más arriba pues a lo mejor se viene a la resistencia ya veremos eso cómo afectaría bitcoin pues de una forma bastante positiva que a día de hoy pues hemos llevamos todo el día cayendo menos estas dos últimas horas que bueno pues empieza a rebotar ha intentado resistirse en algunas velas por ahí pero bueno ha sido más más bien de caída todas la vela de diario es una vela roja no es envolvente ni nada siempre es una vela normal que se mantiene cuidado vale se mantiene dentro del tp1 vale está dentro de esos márgenes no hemos ido a atacar ya fuimos ayer a intentar atacar la rose line una vez ya llevamos un toque dos toques pero nos seguimos manteniendo en la zona es decir no hemos perdido los mínimos de los 27 mil 250 aproximadamente está máximo estos mínimos vale esa zona que no que no no perdiendo la buena pues seguimos aquí generando una bandera un estandarte un bloque se vaya a generar a lo largo de todos estos días de momento llevamos muy poquitas velas como para considerarlo como tal como decía esta mañana con alguien pero todavía tenemos margen de un montón de días bien seguimos que podemos esperar el fin de semana pues un poquito neutro yo creo que mañana las alcohings nos pueden dar alguna alegría porque pues porque tenemos la dominancia de bitcoin subiendo otra vez pues posiblemente mañana se hace aquí un doble techito pues bueno pues puede hacerlo una caída bueno datos importantes datos que a los holders me está diciendo de otra vez en realidad verá me está diciendo nada vale vamos a irnos por aquí a puntos que yo sé que os van a os van a molar a ver aquí esto que es aquí tenemos a bitcoin si en una gran subida desde el año 2011 podríamos decir joder a como hay mucho aprovechaba y te dice es que bitcoin nunca está bajista esto no es cierto en el muy 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 largo plazo vale pero ha tenido tendencias bajistas y sobre todos a cualquiera que haya estudiado un poquito de trading sabe que en el momento que perdemos ciertos porcentajes se considera una tendencia bajista punto ciertos mínimos que se pierden es una tendencia bajista punto vale entonces pero así que es cierto que llevamos una carrera y eso que es en muy poquito tiempo estamos hablando desde el año 2012 a 11 añitos nada más aquí pero vamos a ver qué ha pasado bueno aquí tenemos nuestros queridos índices vamos a ver qué ha pasado en el tiempo con bitcoin y con otros valores porque creo que no solamente de bitcoin vive el hombre creo esa es la impresión que a mí me da que yo tengo entonces si no sólo de bitcoin vive el hombre vamos a ver ejemplos por ejemplo podemos ver un ejemplo bastante bueno que todos conocen microsoft vale por ejemplo microsoft a lo largo de toda su historia si vemos desde que desde que empezó bitcoin porque dice no es que solamente bitcoin no no fijaros desde el 2011 estamos a finales bueno primero final 2011 primero 2012 fijaros microsoft la subida que ha tenido no es que sólo bitcoin este incluso es una subida mucho más limpia vale ahora anteriormente que le ha pasado a microsoft o microsoft como la queramos llamar vamos a hacer zoom no estamos hablando de semanal vale fijaros mirad desde el año 86 86 87 ya vamos a dar el 87 más bien para una subida estrepitos hasta la crisis del 2000 para la que si te les respondo con bueno pues unas caídas que son bastante importantes porque claro aquí parece que no pero si hacemos una pequeña medición así un poquito tonta estamos hablando de un 68 69 por ciento de pérdida vale es importante para que bueno como estamos en logarítmico pues no no se valora igual si le quitamos en logarítmico vale fijaros si se nota rastras y luego todo el subidón pero vamos a ponernos en logarítmico para poder observarlo de una forma bueno más o menos a la hueña aquí tenemos la crisis del 2008 una zona bastante plana hasta que empezamos con que con un qb importante y guau para arriba exactamente igual que bitcoin o sea que a mí no me cuenten historias de que no es que tal vale evidentemente no es lo mismo un mil 359 yo sé que para vosotros es poco en este tiempo que es lo que subió bitcoin subió bastante más pero claro microsoft es microsoft y bitcoin al menos hasta la subida del 17 era un gran desconocido no yo lo conocía antes ya a eso son excepciones evidentemente mucha gente lo conocimos antes pero vamos a irnos a la realidad no a los listos a la realidad hay incluso a día de hoy sigue siendo un gran desconocido bitcoin bien otro ejemplo muy claro que conocemos todos vale y que hace poco pues bueno ha tenido una aquí movimiento interesante porque ya vale 97 no vale mil ni 2000 bien amazon amazon igual desde los tiempos desde que empezó en el año 97 bueno pues una subida muy importante hasta los cinco y pico un caído brutal y a partir de ahí sus ciclos subida bajada subida bajada es que esta subida y esta bajada tampoco es que sea mucho bueno pues vale a lo mejor parece que no es mucho pero de su vida estamos hablando de un 307 por ciento y de bajada estamos hablando de un 68 por ciento o sea que yo sé que no es mucho pero bueno hasta hasta estas pequeñitas que hay aquí en torno al 14 pues bueno ahora cuánto subió igual principios de 2012 con respecto pues a lo que subió microsoft amazon 2.129 por ciento yo sé que tampoco pues ya sé que para vosotros no es mucho pero para ser una empresa normal y corriente otro ejemplo más que está en el mercado tampoco está mal no sólo debí que vivir hombre quiere decir con esto que estos son mejores que no son simplemente diferentes son otro tipo de empresas pero que sí que hay sí que hay opciones más allá bitcoin y por otra parte lo que os quiero decir con esto es que el camino que han sufrido lo que han llevado también amazon y microsoft en sus primeros años ha sido un poquito más tortuoso hasta que se han desarrollado igual que le pasa bitcoin y luego han ido una subida más limpia si al final resulta que bitcoin se convierte en un valor que todos queremos en el que sea un post malo refugio un valor pero aún para un precio a un precio mucho más alto porque una cosa es el valor de algo y otra cosa el precio de algo bueno pues posiblemente con el tiempo podamos verlo vamos a ver por ejemplo por ejemplo cuánto ha subido y teniendo en cuenta que desde el 2012 pues todos al final ha hecho mucho más ha subido un tres millones quinientos tres mil seiscientos noventa y cuatro por ciento bitcoin cosa que no está nada mal pero vamos a ser vamos a ir a la realidad es decir bitcoin fácilmente podrá hacer un por diez del precio en el que está vale con el tiempo no creo que a lo mejor para final de este próximo ciclo al fiesta que venga si lo ha hecho y se ha ido a 250 mil dólares yo no lo sé de lo que calculo en torno a 120 mil pero bueno ojalá sea ese momento en el cual que por cierto una pregunta hacia vosotros creéis que las cbc van a mejorar el rendimiento y van a mejorar la valorización y capitalización de bitcoin yo creo que sí yo creo que sí que va a ser un impulso más que lo necesite o sea que aquí haga que eso que eso funcione ahí sí no pero bueno ya ya me lo ya me lo contáis lo que queréis vosotros a mí me interesa lo que queréis vosotros lo que yo creo ya lo tengo claro entonces bueno si bitcoin puede hacer un por 10 yo tengo 0,1 bitcoin y tengo 2500 dólares ostras pues entre 25.000 dices tres cuatro años si yo multiplico ese valor por 10 eso es el precio por 10 y tengo 25.000 pues a lo mejor con una inversión de 2500 que hago ahora resulta que dentro de tres o cuatro años cuando esto más o menos llegue donde que queremos que puede llegar ya veremos en el siguiente ciclo pero ya hablo de este ciclo vale resulta que me he podido comprar un coche por ejemplo que me podía hacer falta o que tengo la entrada para una casa lo que tengo es decir objetivos a donde yo voy es todo esto para que es es un medio es una herramienta para conseguir esos objetivos reales nuestros otros objetivos no son dinero por dinero son bueno es que quiero ponerme unas placas en vez de estar aquí con la linterna dándole caña bueno quiero comprar unas placas vale pues como unas placas solar y puedo hacerlo o tengo la entrada para un piso o lo que hemos dicho del vehículo o cualquier cosa que pueda surgir o tengo simplemente un colchón para mi vida estamos hablando desde 2500 euros 2700 dólares lo mismo me da al usa algo que yo creo que está al alcance prácticamente de cualquier persona si vamos más allá pues oye ya empezar a multiplicar yo sé que hay mucha gente que tiene mucho detrás pues oye empezar a multiplicar y sin embargo si estoy un poquito por detrás vale y son 250 tengo 0.001 a lo mejor si voy sumándole poquito a poquito poquito a poquito poquito a poquito ya hablo de la parte de ahorros a este cortito plazo que estamos diciendo vale ya no hablo de si haces trading si no haces trading si pasa a futuro si no vas a futuros si vas a cortos y vas a largos esto me es indiferente yo estoy hablando única y exclusivamente de esa parte que ahorramos vale entonces si además de lo que estamos hablando en ese espacio de tiempo en estos dos tres años que hasta esto que lleguemos hasta el 25 vale 2025 le hemos ido sumando a poquitos algo ahorrando a un periodo tiempo corto recordar que el medio el medio plazo son cinco años el largo plazo es a partir de 10 años vale entonces a menos estamos hablando de un corto plazo dos años dos años y algo ostras vale la pena es lo que preguntamos cuando vamos a hacer un trading vale la pena vale por cierto una cosa interesante os recuerdo que ayer a los que estáis en el canal VIP o a los que estáis dentro del miembros del canal o a los alumnos tenéis un vídeo nuevo de crear índices a medida con ponderaciones si queréis uniros al canal VIP os podéis dar aquí unirme me enviáis además un email oye que no me he unido al canal mándame el skip o dame de alta en el skip este es mi usuario de trading view para que pueda tenerlo también en en mi gráfica y y ya podrás tener acceso a estos vídeos aparte que esto sobre todo pues bueno pues para premiar ya que hay momentos en los que no se dan señales dentro del canal y demás pero sin embargo hay gente que sigue siendo muy fiel al canal de al canal VIP y bueno pues para mí es una motivación muy grande porque me ayudáis a a seguir con ello evidentemente el canal VIP donde se junta la gente en discord es fantástico es maravilloso una comunidad genial que publica sus impresiones muchas veces sus análisis y bueno pues se ayudan vale se ayudan que es del hasta final de lo que se trata también bueno pues de vez en cuando hay que hacer algo especial porque gracias a vosotros pues yo también me acuerdo y digo estás creo que esto es bueno para la comunidad vamos a ponerlo y que lo tengáis ahí mañana vale vídeo también para otro canal sobre este tema de índices para que veáis varios índices que vamos a ir siguiendo no como se crean porque para eso está ya el canal vivir los alumnos que os recuerdo que lo tenéis ahí vale en fin qué pasó ayer con el blx que es algo bastante interesante pues que subimos vale subimos en precio pero bajo el volumen a ver más o menos se mantuvo en referente a la media de esos días pero lo cierto es que la vela del día anterior vale que era roja tenía más volumen que la vela del día siguiente con sube la subida de precios y ruptura de máximos relativos bajo el precio con lo cual que podemos esperar de la del día de hoy pues que sea un poquito por lo bueno neutral la realidad es que la vela vamos a ponerla diario la vela del día de hoy pues es una vela bueno pues rojita ha intentado ir al alza y no le ha no le ha salido esto es un bitstamp vale nos asustéis que le da a 29 400 si nos vamos por ejemplo a vainas el máximo que ha hecho ha sido 28 363 parece que hay diferencia bastante entre uno y otro y sobre todo si es bitcoin usd o bitcoin usp puede haber una variación en el precio bastante importante vale entonces bueno la vela diaria es una vela bueno pues bastante neutra importante no perdemos esa zona vale del tp1 seguimos ahí dentro de ella acumulando cosa que es bueno la línea de tendencia de máximos de este canal por así decirlo estás en bueno se me ha derivado un poquito porque el logarítmico aquí está vale bueno pues fueron toda esa zona de máximos ahora es una zona de mínimos bueno la sigue respetando eso está bien para mí soporte 20 aquí vale 24 850 aproximadamente de momento vale primer soporte el exporte que tampoco es que sea un súper mega soporte porque pero pero bueno debería de serlo porque la zona de 25 así una zona de resistencia importante y hasta que no la hemos roto bueno pues un toque y dos toques importantísimos vale pues bueno entonces ahora esa es la zona de soporte un poquito por debajo de 25 vale con un margen vale siempre dar el margen qué pasa con ser un por su parte pues es ser igual apoyándose en la zona de resistencia que tenía pues la pasó y está apoyándose por encima de ella bien lo está haciendo bien la dominancia bitcoin ya la hemos visto con lo cual vamos a ver si mañana después de haber subido mañana se toma un poquito de relax baja y nos da una buena una buena chicha contra las altcoins por su parte el dólar index que ha pasado pues bueno pues que ha rebotado ha rebotado y bueno qué ha pasado con él con el euro pues que se nos ha ido a bajini a gente de vencia y pues que vendiste en 0.75 y sí era mi objetivo pero bueno pues ahí hemos estado incluso hemos estado más abajo a lo largo del día ya está pienso que cuando lleguemos a esta línea a esta línea roja otra vez a la zona de 103 posiblemente le niegue la mayor y se vuelva a ir abajo vale eso es lo que yo creo pero va a depender también mucho de ya sabéis que estamos ahora con noticias por su parte las altcoins vamos a verlas en dos modalidades vamos a ver primero por aquí más bastante rojillo es bastante rojillo todo bastante por encima por detalles intolerantes y en la parte más positiva hay que intentar ser positivo aunque no haya mucho positivo tenemos los pre search a 0 10 señoras y señores el dinero gratis vuelvo a insistir ayer os lo puse y hoy os lo voy a volver a poner porque soy yo soy un coñazo pero es que a mí me gusta que la gente gana dinero y si ganas dinero no haciendo nada tocándote los webis vale poniendo presets como buscador en tu navegador en tu teléfono uno a cuenta si quieres otra cuenta en tu en tu computador a todos tus amigos que se lo vayan poniendo es pam 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 poquito a poco tu enlace de referidos se va mandando a la gente te dan 25 o 50 tokens por cada referido pero acá por cada referido que haga lograbo en referidos que no hacen nada no no tienen nada entonces esto es es una hormiguita que vas papá papá hace nada estábamos en 0 5 0 6 a 0 11 está subiendo que ahora es la el pepinazo que está metiendo vale preset 0 13 luego seguramente se caerá vale ya veremos hasta dónde vuelve a caer y se soporta y luego la subir pero estos impulsos son importantes entonces hace nada yo cambiaba mis mil presets y tenía por 60 pavos ahora ya tengo 120 ojo pero qué pasa cuál es mi objetivo mi objetivo está a partir de los 0 30 a partir de aquí pero 30 más o menos aquí es todo fijaros de casi 0 50 0 30 mil presets que son los que se van cambiando son 300 dólares al cabo del año puedes cambiar 4.000 eso si no tienes más cuentas o si no tienes nodos vale pero algo que hace dos días gratis aquí en este punto estamos en 0 47 0 50 eran 50 dólares ahora mismo son 138 137 dólares 139 dólares está variando 140 dólares gratis sin hacer nada solamente porque lo utilizo para buscar vale perdona que sea pesado pero es que hay veces que juego y sobre todo me fastidia ya no me fastidia porque bueno el que es que tengo mucha pasta tal cual vale vale para ti hay gente encima no tiene puto duro y es que le molesta le molesta ponerse un buscador es que van sólo 10 centavos pero es que esto no es una cuestión de tal y es que cuando llegue final de año y tú cambies tres por cuatro doce mil doscientos pavos dirás porque no lo habré hecho y web se monta a lo mejor no estoy totalmente equivocado pero hay gente que le regala el dinero entonces bueno está bastante bien lo es la vida y que está bien de dinero gratis pero bueno es nuestro otro nivel un poquito más bajo pero también está bien y qué pasa aquí con los cortos de dice por el resto tampoco es por decir mucho monero una de las grandes para mí uno de los grandes valores que tiene el mercado cripto son moneros uno bitcoin es otro son de los que digamos que no tienen jefes vale los cortos de bitcoin qué pasa que empiezan a subir a rebotar poquito a poquito vale que tiene que hacer su trabajo para fijaros como se estuvo guardando todo en toda esta zona pues lo mismo se va a hacer con esta seguramente no sé que venga una crisis ahí y de repente se vaya para arriba pero eso bueno pues cosas de este tipo así boom boom de muy seguidas son no son hay unas pocas pero que nos no creo que sea el momento de ese tipo de cosas bueno ahí estamos así que bueno tampoco hay mucho que decir mañana estarán muy atentos yo creo que yo estaría bastante atento con el tema de alcohol creo que puede ser un buen día fijaros 93 76 también tiene un pepina importante prises chicos paciencia a tener templanza sobre todo en estos días que son un poco raros alguien preguntó hoy no de para para no para no no mentir prefiero ver aquí exactamente la pregunta y la de álvaro vállez que decía que no no entiendo por qué la economía como está porque sube tanto el mercado es un mareo total a ver digo a eso se le llama especulación el mercado en este momento está descontando cosas del futuro efectivamente ahora mismo lo que están descontando son cosas que pueden pasar dentro de unos meses pero qué va a pasar cuando haya una noticia diferente pues que se descontará la contra pues hay esos impulsos y esos retrocesos entonces hay noticias que son lo suficiente importante como para subir bastante y otras noticias que bueno dentro de que son malas bueno pues hacen ese retroceso pero no llegan al mínimo anterior si son noticias muy importantes evidentemente nos hundimos pero todo lo que se vaya descontando pues son escaloncitos que se van haciendo y por eso hay que tener digo siempre una parte de la cartera a un medio plazo como digo dos tres años un año otra parte de la cartera pues con el que haces un trading a un mes incluso semanas días largos y otra pasa a muy corto plazo de tal forma que pues como en cualquier negocio tú recibas ese cash diario con el que puedas manejarte comparte el café la comida la compra ese cash mensual o semanal en el cual pues bueno pues pagas y hipotecas nos crees de patos y ese inversión a más largo plazo que la que decíamos antes no pues esos dos mil quinientos pavetes a te haces un 10x el pico impreso estás comprando el coche estás comprando entrada para la casa atrás son diferentes tipos y formatos en temporalidad de inversión con sus diferentes cuantías evidentemente pero bueno al final buscando un equilibrio se puede llegar así que bueno no me enrollo más mañana nos vemos chicos y chicas con dios invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que hayas de venir y que la paciencia os acompañe chau chau